Música Frente al mausoleo de la familia Alvear tenemos otros dos sepulcros históricos nacionales en realidad tenemos varios alrededor pero nos vamos a centrar en estos dos el primero del que vamos a hablar es el del coronel francés Federico Bransen que falleció bajo las órdenes justamente del general Alvear en la batalla de Ituzango este monumento que es realmente una belleza bueno, en principio aclarar que ese joven que porta una bandera en realidad originalmente era un ángel que perdió sus alas en el sepelio de Don Iporito Yrigoyen porque hubo tanta gente que se treparon y le sacaron las alas o sea, es prácticamente un ángel caído el conjunto escultórico es obra del italiano Camilo Romairone y el busto de Bransen que corona la obra es del argentino Nicolás Bardas de la Serna bueno, ahora vamos a hablar del sepulcro también declarado monumento histórico nacional en 1946 conjuntamente, no, en realidad no, el de Soler fue declarado antes en ese año pero antes, en una declaratoria anterior y vamos a hablar de la escultura esa maravillosa mujer que representa a la república probablemente es atribuida al escultor barcelonés Torcuato Tazo y Nadal hacia 1880 Tazo y Nadal se radicó en Buenos Aires donde encontró un mercado extraordinario para su arte además se dedicó a la docencia entre sus discípulos se encontraba el uruguayo Juan Carlos Oliva Navarro Oliva Navarro nació en Montevideo en 1880 y falleció en Buenos Aires en 1951 siendo inhumado en el cementerio de Chacarita había estudiado en la Asociación Estímulo de Bellas Artes con Tazo y frecuentó los cursos de la Academia Nacional de Bellas Artes del gran legado de Oliva Navarro aquí nos encontramos con un busto retrato fundido en bronce del coronel Pedro Díaz que está colocado sobre un pedestal de mármol travertino y los dibujos lineales que se encuentran sobre los muros laterales del Sepulcro también le pertenecen son una maravilla también fue el declarado Monumento Histórico Nacional en 1946 el coronel Díaz desde muy joven se incorporó al ejército del norte junto a San Martín y participó en numerosas batallas independentistas latinoamericanas conmigo ¡Gracias por ver el video! Este es el último sepulcro histórico que vamos a visitar en el día de la fecha. Pertenece a Vicente López y Planes, autor de la letra original de nuestro himno. Ahora la versión que tenemos está recortada. Aquí también descansa su hijo Fidel López, o mejor dicho, Vicente Fidel López. Entonces, ambos son próceres nuestros y tiene la particularidad, aunque no es el único, de tener doble declaratoria de monumento nacional por tanto el padre como el hijo. Otro miembro de la familia que aquí descansa es Lucio Vicente López, quien nació en Montevideo en 1848. Fue un destacado intelectual, abogado, docente, periodista, escritor y político, que falleció a los 46 años como consecuencia de un duelo absurdo y desparejo contra un militar que se sintió injuriado en un artículo periodístico escrito por López. Una conmovedora placa, en su honor, comienza diciendo Lucio B. López, prócer, hijo de prócer y nieto de prócer. La muerte de Lucio Vicente López conmocionó no solo a la familia, sino a la sociedad porteña en general. Un grupo de amigos, encabezados por el escritor uruguayo Miguel Cané, encomendaron al escultor francés Falkiere la escultura La Mirada a la Historia, que se encuentra ubicada en su seno tafio, en la sección 19, también declarado Monumento Histórico Nacional. Bueno, lo que sí podemos agregar es que Vicente López y Planes y su nieto eran masones, por eso vemos también las cadenas de unión en el sepulcro. Bueno, dicho esto, cerramos acá el capítulo de los sepulcros históricos, agradeciendo desde ya a Roberto Sabán por su interés y un agradecimiento muy especial al gerente del cementerio, Gustavo Rossi, y a la directora general de cementerios, la doctora Ana Lavaque, quienes todo el tiempo nos acompañan, nos incentivan y nos apoyan en todas nuestras investigaciones. Muchas gracias.